Cayeron regantes. Concha tu madre. Bueno, no sabemos. Voy a ir a la cabaña a ver si tengo algo ahí. Creo que es el fusil. Yo tengo M azul. ¿Pero se frena la estupida esta? Bueno. ¿Lo tenías ahí o qué? No, me vine... Ah, vos te fuiste por el otro lado. Flasheé a la cabaña por acá. Me caí en la cabaña. No, no he llegado ahí. Ok, me pongo un poco del cubo ahí. ¿Dónde estoy lleno? Por abajo. Ok. Te puedo agarrar una táctica verde. Dale, pelotuda. Ah, está acá. Ah, boludo. Estaba al lado mío. No estoy bien. He escuchado a alguien correr. Veo al otro que viene corriendo atrás, ¿no? ¿Dónde está el culpino? Muerto. Muera. ¿Dónde está? Allá atrás. Pero guarda. Este está en el árbol ese, ¿no? Aguantalo, aguantalo, aguantalo. Está rota. Está rota. Está rota. Ejercito. Sí, no, vale. Pero eso seguro. Tuve que ir así a cara de perro. Alto cumple este, ¿no? El primero. Estaba ahí con los frangos, no? Vino a abrir el cofre, boludo En vez de ir con el compañero que yo ya lo había visto Se paro arriba en la fogata Acá hay una pistolita esta Uh, una SCAR legendaria me tocaba Iba a matar el chancito este, pero bueno Y a mi no me he hecho mucho la de acá Tampoco Hace poco te gustaba mal Si, pero me di cuenta que En arena Te quedas sin bala el toque Y la ca... No, no quiero Y para spamear no sirve Claro, para spamear, ese era el problema Y yo encima no llego Ah, igual tenés en azul Si Tengo... Dos impulso, tres milis Y dos retun No, tengo dos retun Bueno, en realidad los dejé por ahí Porque tengo el guarda en el contacto Necesitaría un mini Te doy Te doy ¿Dónde salió Verduras acá igual? Ah, no Ahí no me hicieron Pero... Ah, eso sí me había salido lo que tienes Hay bastantes cubas Necesito igual ¿Qué te dejo? Un poquito Veinte necesito Ah, allá que está Me llevo... Ahí va Hay picantes eh, bastantes Eh... Un gestion acabo de poner Un... Un saquen ahí Ahí... Va, cuatro en realidad Puedo llevar, pero tengo el flank No, nos ponemos pie a la punta, ¿no? Sí, también Ah, es mío, ¿qué pasa? No, ya pasa No, ya pasa La carga cuando pegás, boludo Es... Tan lindo Pasa que no pego nunca Sí Si estaría otro sub, sí Si estaría acá Otro sub, sí ¿Por qué? Uh, los bots Cayeron o qué, ¿no? Sí No aparecen, ¿what? Otro bordo ¿No estás llevando bordo? No, pero puedo llevar Oh, se lo llevó la marea igual Ah, mira, ¿dó salieron? Un parón Ah... Un detalleo... Un coso... ¿Qué es eso? Salió el coso de los bots Pero no salieron los bots Pero acá hay en el medio Un palo de... Un arborito había Acá están... Acá están peleando, ¿sí? Sí, es decir, cuartear Puedo bajar a uno, ¿eh? Sí 104 25 blancos Mirá vos, si le pegaba... ¿Estás curando? Sí, lo dejamos en bol, ¿no? Lo dejaste Tampoco tengo bala para tirar para arriba No, ya, por... Me quedan 25 balas No, ya... Ahí me caí Eh, quise bajar, digo Ah, tengo que venir igual este maquillo ¿Sí? Ahí está bajando No veo No veo ¿El compas acá afuera? Oh no... Ah no, flashear, alarme No lo veo Mini está ahí Ahí ¿Saldrán por el otro lado? Y... calculo que darán toda la vuelta, ¿no? Ah, están peleando adentro todavía Ah, están peleando adentro todavía No, el punta en la concha peor igual, ¿no? Eh, no tenemos camineta, ¿no? Por acá Camineta... Eh, atrás... Tendría que ver Allá sale Ahí sale Ah, y saltó justo Ah... Uh, headshot Bueno Tiene impulsa Tiene impulsa No sé a dónde se fue el compañero Tengo impulsa, la voy a buscar Ok Ahí me dio la caja Ahí me dio la caja Y el otro, ¿dónde está? Eh, se fue para la izquierda Mía Ah, está acá nomás, güey Está bien, sí, sí, sí Igual usó otra impulsa Igual usó otra impulsa Sí, sí, se fue Sí, sí, se fue No va al punto 105 Buenísimo Buenísimo Me quedé sin bala Me quedé sin bala No puede ser No, no, se me fue, me quedé sin bala en el fusil La concha Está a 30 de vida, güey Me saqué de ese 30 blanco No puede ser ¿Estás conmigo? Estoy atrás tuyo Se tiró la mitad Tranqui, va al punto y... Me aguarda todos los heads acá a la derecha Ah, me quedé sin bala Eso no me mataba, güey Tiene que estar por acá igual Muy lejos, creo, allá ahí Se va a morir por la tormenta igual Puede ser, mirá que igual hay piedras por acá Vamos a romperle unas piedras Está muy lejos el mundo Sí, sí, pero a unas piedras llegamos Ah, sí, por él lo digo Yo creo él también, ¿eh? ¡Déjame agarrar! Vamos a agarrar la tarjetita igual, ¿no? ¡Ah, Dios! ¡Está acá al lado! ¡Está acá al lado! ¡Ah, aquí está acá! No, mira que es ese Ah, no, no, no Están atrás, no Tira mi impulso Uh, me dispararon en francacia Otra... Otra que no era en eso Igual uno de esos puede llegar a ser, ¿eh? ¡Basta, Fede, anda al punto! Estoy andando Uy, gente a la derecha, ¿eh? ¿Es hora en bala de Franco? Sí Toma Uy, tenía dos, nada más ¡Guardan! ¡Está mirando! ¿Dónde? ¡Ah! Ah, vamos para la derecha Encima, acá hay pastizales, mirá, acá hay gente peleando ¡Uh! ¡Está regalado este! Está acá he visto a Daniel, ¿eh? Ya lo estoy viendo ¡Abajo! ¡Buyísimo! ¡Voy! ¡Te lo remato! La refugio Me estoy curando, ¿eh? ¡Muerto! 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 Eh, me tomo el borde Tres borde ahí, ¿eh? Puedo llegar Así... Ok... No hay... Subfusil, ¿no? Eh... Nadie... Ah, uno verde acá ¿Pero no tenías uno verde los primeros que matamos? No... Bueno, no... Los que matamos en rincón, amigo, tenían los dos subfusiles verde Ah, no hay... O uno y yo el otro ¿Tenés balas? Te puedo dar Tengo... Ah, no, tengo sesenta de fusil, no sé cuántos tengo Tengo montando No hay... No hay... Bueno, vamos... Me falta un toque de video blanco Ah, si querés te tiro red bull y yo... Ah, ya se fue... No vi que te faltaba video, no? Tranqui, tranqui Si... Tirábamos red bull y me llevaban los mini Si querés tirar y te tiro la mitad de mis mini igual, ¿eh? Tengo seis Ah, está bien Tengo cuatro red bull Vamos a ver si conseguimos algo, así no los tiro. Tengo dos gordos ya a mí, ¿no? Ah, ok. Te puedo dar uno. ¿Gente ahí a la derecha? Y acá a la izquierda también tengo gente. Ah, acá hay una fogata. Otra vez. Ah, le digo un gordo. Mira en el árbol, voy a bailar, bro. ¿Dónde? Está bien, está bien. Ah. Vamos a plantarnos por acá, ¿no? Dale. Acá estamos muy abajo. ¡Glade! ¡Me lo he regalado! Sí, sí. ¡Arriba, mira! ¡105! ¡Muerto! ¡Muera! Estaba solo. Está el doble tranco, mi amigo. Linda, linda. No, no. No, no, no. ¡Sin. ¡Glade! ¡Jlade! Creo que sí, creo que quedaron acá atrás Acá hay impulso, ¿eh? Acá hay carga azul Sí, acá hay rétul, amigo De la parte de afuera Tengo carga azul Ah, bueno, no agarro con eso Se hablaba en rétul, ¿eh? El agrillo sobra, ¿no? Hay impulso también, ¿eh? Impulso puedo agarrar Deje el franco violeta por ahí ¿Lo ha dejado el franco? Eh, sí No, rompo la madre 4.70 abrillo, ¿eh? Voy a subir un poco Voy a subir Igual no creo que vivimos bien No La fe lo último que se pierde No 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 Si Esa Si Si Lo tiramos el franco ya le tiro el joven Ah, hay dos Están esos dos Y tienen que haber los otros dos ahí a la izquierda Bueno, tenemos que ir para allá No hay lugar, no hay gente para ese lado ¿No? No, vale ¿Para...? ¿Cuántas impulso tienen? Dos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Te he perdido 35 minutos. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Lotamos con impulso o...? Eh, dale. Tengo grabado de impulso. ¿Tenés cámara, tiga? Sí. Subo. Ok. Hoy ya no pongo igual, ¿no? No, a ver. Uh, acá se lo están re... ¡Abajo, no! Abrete abajo. Abrete, abre. Oye, sí. No, allá va. Uh. Tiro. Con la ventanita abierta. Ah, salí para cualquier lado. Yo acá hay joyas, pero hay gente acá, me parece. Guay. Me voy a subir, igual. Dale. ¿Cómo puse a descargarle un... ...cosagón? Este está solo, ¿eh? No va a salir. Quedan los dos que nos tiraron antes. Me... estoy cubriendo en la montaña. Estaban allá atrás. No, no. Hay uno de izquierda, mirá. Treinta y uno. Ah, ahí están entonces. Esos son esos, dieron toda la vuelta. A ver si se cruzan. Ahí van, mirá. Se le metieron de cuadrado, ¿eh? Eh... ¡No! ¡Oh! Qué rápido que cuba, a mí. Cuérate, cuérate. ¿Tenés mini? Están mirando. No están... No están por ahí. Están mirando. Se nos cierra a nosotros, ¿eh? Contra. ¡Van a tirar impulsos! Tengo más camas. Tengo más camas elásticas. ¿Vos tenés? No. Tomá. Yo creo que van a tirar impulsos. Ccon lasown. Son muy rápidos es igual, eh. ¿35? Se vio uno, eh. Uno dice impulso. Quiero mal. ¿Muarte uno? Biso. que da un buen drive ese eh Seguieron dos kills Si, se ve que si Sube Estamos high eh Bajo un toque Que rapido esto es La tiene más Que? La tiene vida 21 blanco Que buena para tu vida Carciazo Te provaron Seguimos